Bueno chicos que tal, bienvenidos un día más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy tenemos actualización en Fortnite y en este vídeo os voy a estar diciendo todos los cambios de la tercera parte del parche V7.10 que ya está disponible en Fortnite No tenéis que descargar nada, esto se activa directamente en Fortnite y bueno en este caso os voy a estar enseñando todas las cositas que han cambiado en el juego Mucho ojo chicos porque tenemos un nuevo arma, tenemos algunas armas que han sido eliminadas y otras que han vuelto de la recámara Pero antes de comenzar como siempre recordaos que es muy importante que dejéis vuestro apoyo en la tienda de Fortnite Ya sabéis que en la parte de abajo tenéis un botón que pone apoya a un creador, podéis escribir las palabras Duty Gameplays YT y estaréis apoyando todos estos vídeos con las novedades de Fortnite Y bien chicos vamos a comenzar por lo que probablemente más os interese que es el tema de las armas Como os he comentado tenemos armas nuevas y tenemos armas eliminadas y otras armas que ya estaban y han regresado a Fortnite En primer lugar tenemos un nuevo rifle francotirador silenciado, esto lo anuncié ya en vídeos anteriores Está disponible en variantes épicas y legendarias, se puede encontrar en cofres, botines del suelo, máquinas expendedoras y suministros aéreos Bueno como básicamente todas las armas que tenemos en Fortnite, tiene un solo disparo, tiene pues como ya sabéis silenciador Que hace bueno pues el disparo más silencioso y en este caso inflige 100 y 105 puntos de daño base Esto chicos si no me equivoco vale es el daño normal no el daño a la cabeza, me imagino que a la cabeza quitará muchísimo más Pero aún así creo que no va a estar muy chetado vale, tengo que probarlo porque como ya os digo todavía no lo he probado Pero el caso es que tenemos un nuevo arma dentro de Fortnite Igualmente este rifle francotirador silenciado ha sido añadido a las listas de armas que podemos utilizar en el modo creativo Así que bueno pues también podemos utilizarlo en ese modo Pasamos ahora a las armas eliminadas, en este caso se ha guardado el revólver de 6 balas en la recámara Lo que significa chicos, esto lo he explicado muchas veces cuando dicen que se ha guardado en la recámara No es que se haya eliminado directamente de Fortnite, no se ha borrado del juego Sino que bueno pues lo van a quitar de momento vale, para ir metiendo nuevas armas y cositas nuevas En este caso se han eliminado también algunas variantes del fusil de asalto de ráfagas Se han quitado las poco comunes, las comunes y las raras No recuerdo exactamente si falta alguna más así que creo que directamente han quitado todas las versiones vale Del fusil de asalto de ráfagas Y por último chicos en cuanto a armas tenemos una noticia bastante importante En este caso estoy bastante contento porque vuelven las pistolas duales Es un arma que teníamos anteriormente en Fortnite y bueno igualmente que estas que acabamos de decir vale Estaban en la recámara y han sido activadas de nuevo en el juego Y estos chicos han sido todos los cambios en cuanto a armas Ya sabéis que hay un arma que estaba ahí esperando para ser lanzada que es el subfusil Un nuevo, una nueva variante de subfusil vale No ha sido puesta en esta actualización así que probablemente en la próxima O no sabemos cuando realmente vamos a tener ese subfusil que ha aparecido oculto en los archivos de Fortnite Vamos a pasar ahora a algunos cambios bastante importantes que ha habido en cuanto a los aviones vale Esto es bastante importante Se ha reducido el empuje que sufren los jugadores después de ser golpeados a la tormenta un 70% Mucho ojito porque ahora cuando golpeemos a un jugador o nos golpee un avión Pues no vamos a salir despedido de esa forma tan espectacular que lo hacíamos anteriormente Se ha aumentado también el daño que reciben los aviones al chocar contra las estructuras un 50% Así que ojo con esto porque cuando choquemos contra una estructura enemiga vale Vamos a sufrir el doble de daño Tenemos también otro cambio en la dispersión de la ametralladora En este caso se ha aumentado un 75% y se ha reducido la probabilidad de aparición de los aviones de un 100% a un 80% Lo que significa chicos que ahora vamos a tener un 20% menos de probabilidad de que nos toque un avión en el mapa Aparte de este pequeño nerfeo en los aviones hay cosas que también han sido nerfeadas En este caso tenemos tanto la dinamita como los altavoces estéreos En el caso de la dinamita la tasa de caída de esta se reduce en un 40% Y en el caso de los ajustes de los altavoces estéreos se ha reducido la frecuencia de aparición Por lo tanto los encontraremos menos a partir de ahora en lo que es el mapa de Fortnite Se ha reducido la salud de 600 a 400 por lo tanto se romperán mucho antes si les disparamos Y se ha reducido también la duración del efecto de estos de 25 a 18 segundos Y por último chicos en cuanto a los cambios de esta última actualización Tenemos un nuevo mapa disponible en la zona del bloque Que ya sabéis que aquí es donde se muestran las mejores creaciones de los usuarios en el modo creativo de Fortnite Y en este caso tenemos una enorme estructura donde vamos a poder disfrutar de lo lindo Y hasta aquí todas las novedades de la tercera actualización del parche V7.10 Espero que os haya gustado el vídeo Si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros si no lo estáis Apoyarme si queréis en la tienda de creadores de Fortnite Un saludo y nos vemos en el próximo Adiós chicos Chau Chau